Bienvenidos una vez más a Supervivencia Doméstica. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por darle like y suscribiros al canal. En esta ocasión lo que vamos a hacer es continuar con la estantería. Es el vídeo número 2 de un total de una serie de 3 vídeos. Lo que vamos a necesitar para este vídeo es una grapadora de madera, de este estilo, y unas grapas. Esto en una tienda de todo a 1 euro ha costado 3 euros. Es una grapadora bastante barata. Luego, lo primero que vamos a empezar haciendo es cubrir la parte trasera de la estantería con algo. En principio me planteé no cubrirla con nada, pero siempre es posible que entre el polvo, que nos ensucien las cosas que guardamos dentro, entonces tenemos dos opciones. La primera sería, la típica, cubrir la estantería por detrás con una capa fina de madera de melanina o algún aglomerado finito. Pero como no disponemos de mucho espacio, esta casa es muy pequeña, y además no queremos gastar demasiado dinero, porque recordamos que estamos en una casa de alquiler y que estamos en supervivencia doméstica, lo que vamos a hacer es cubrir con un mantel de plástico, que también he comprado en una tienda de todo a 1 euro. Es un mantel bastante resistente, de color blanco, que vamos a cubrir todo el fondo. Y esto lo vamos a enganchar con la grapadora que os comentaba antes. ¡Vamos a ello! Lo primero que hemos hecho ha sido situar el mantel. Sobra bastante por todos los lados, eso lo cortaremos luego, lo sujetamos con algo de peso y vamos a grapar toda la parte de atrás del mantel. Vamos a ello. Estas grapadoras son muy fáciles de utilizar, simplemente hay que apretar bien hacia la madera y... Grapar. Muy sencillo. Vamos a grapar, en lugar de solo horizontal, un poco en diagonal. Cuidado con estas grapadoras. Grapan muy fuerte y si nos pillamos un dedo, pues nos haremos bastante daño. Una vez grapada toda la parte de arriba, lo que vamos a hacer es grapar las partes que bajan. Yo lo que voy a hacer es grapar la línea central y luego ir estirando para que nos quede bien. Bueno, pues ya están todas las grapas. Poner una grapa es muy sencillo, pero poner 300 grapas es bastante complicado. Entonces, lo que vamos a hacer es, con un martillo, ayudarnos a acabar de clavar las grapas que se hayan quedado un poco levantadas. Por ejemplo, esta. ¿Veis? Yo lo que aconsejo es reclamar todas las grapas. Lo siguiente que yo necesito hacer es recortar esta parte de atrás. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí va el mando de la calefacción, que está en la pared. Entonces, debo recortar esto. Antes de recortar, voy a reforzar estos bordes con unas grapas. Con un cúter voy a recortar. ¿Por dónde voy a recortar? Bueno, si recortamos justo aquí, se verá por delante que está cortado. Entonces, voy a recortar por encima de la madera. Lo siguiente que vamos a recortar es todo el sobrante. En la parte de arriba vamos a dejar 2 o 3 centímetros para que cubra la madera por la parte de arriba. En los laterales vamos a recortar atrás. ¡Gracias! En la parte de arriba de la estantería hemos dejado un trozo de 3 centímetros que hemos sujetado con unas grapas. Y con esto ya tendríamos cubierta la parte trasera de la estantería. Ahora vamos a colocarla y vamos a ver cómo la sujetamos a la pared para darle más estabilidad. El problema de todas las estanterías delgadas y altas es el siguiente. Si una persona, un niño o alguien se apoya, es posible que vuelque y le caiga encima la estantería, lo cual es bastante peligroso. Para solucionar eso lo que vamos a hacer nosotros es simplemente una escuadra de metal como esta, situada en el canto de aquí y taladrada a la pared. Eso le da muchísima más estabilidad a toda la estantería, con un solo taladro. Lo primero que hacemos siempre que queremos taladrar es marcar. Para marcar vamos a utilizar el propio tornillo. Situamos donde queremos que esté la pletina, lo ponemos en el centro y con la ayuda de un martillo marcamos. Marcamos. Lo que voy a utilizar yo son estos tacos fissers de 6 milímetros de diámetro y estos tornillos. Solo uno para la pared. Con una broca de 6 y el taladro en percutor, que es el martillo, nos disponemos a taladrar. Limpiamos un poquito con un paño de cocina húmedo. Y ahora retiraremos la estantería para limpiar por última vez la parte de atrás. Una vez hemos limpiado lo mejor posible la parte de atrás, lo siguiente es poner el taco. Para poner el taco, simplemente lo situamos en el agujero y con la ayuda de un martillo lo ajustamos a la superficie de la pared. Situamos esto. Bueno, muchos pensaréis que ya que esto tiene más agujeros, sería recomendable poner otro tornillo, pero no es el caso. Esto solo servirá para sujetar la estantería en posición vertical. No tiene que hacer fuerza para que no la arranquemos, porque la estantería solo se vence si vencemos la fuerza de inercia. Si vencemos un momento de inercia, la estantería por su propio peso caerá, pero si algo la mantiene en posición vertical, es muy difícil que vuelque. Para sujetarlo a la madera, esto, sí que voy a utilizar cuatro tornillos como este. Cuatro tornillos muy delgaditos de madera y los voy a poner en los cuatro agujeros. Para ello, bueno, voy a utilizar este destornillador que me regaló Erika para el cumpleaños. Que es súper chulo. Podéis hacerle un agujerito para que entre mejor o, como no va a romper nada porque está en la parte de arriba, directamente podéis taladrar con el propio tornillo. Y ya tendríamos perfectamente sujeta a la pared nuestra estantería. Como veis, no puedo ni moverla. Bueno, pues ha llegado el momento de diseñar las puertas. Lo que he pensado es hacer lo siguiente. Esto de aquí son las maderas. Esto es un solo estante, un hueco. Vamos a hacer una puerta por cada hueco. Y aquí, en naranja, he representado lo que será la puerta. Esto son dos bisagras. Esto es el tirador. Y estos son dos imanes que irán incrustados para que la puerta se quede cerrada. Entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de que la puerta solo mida lo que mide el hueco del estante, lo que vamos a hacer es que sobrepase un poco para que se apoye en el lateral de las baldas. ¿Cuánto? Bueno, pues yo he decidido, ya que la madera entera mide 2.002 centímetros, lo que he decidido es ganarle por aquí 0,7 centímetros y por aquí 0,7 centímetros. Y aquí en el lateral, 1,1 centímetros. Con lo cual, sobresaldrá todo este trozo para que se apoye. ¿Cómo lo vamos a cortar? Bueno, pues medimos cada hueco de la estantería y le sumamos en el ancho 1,1 y en el alto 0,14. 0,7 de aquí y 0,7 de aquí. Vamos a cortar la madera. Vamos a cortar la madera. Vamos a cortar la madera. Como habéis visto, he cerrado la madera para que me quepa en esta sierra con una caladora, pero ahora voy a cerrar con esta sierra que compré en Amazon hace tiempo de marquetería y que la verdad es que sierra bastante bien. Como veis, me he desplazado, ahora estoy en casa de mis padres, que tienen un patio y puedo cerrar con una caladora sin llenarlo todo de serrín y luego ya me trasladaré cuando lo tenga todo cerrado a la cocina. Música Música Y ya está. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí en la cocina de la casa. Han pasado varios días, pero es que cortar 32 puertecitas lleva su tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es organizarlas, numerarlas y luego lijarlas. Mirad, como siempre os digo en mis vídeos, lo más importante es numerar y marcar bien las cosas. ¿Por qué? Porque luego si no, nos equivocaremos. Entonces yo lo que he hecho ha sido representar la estantería y nombrar a las de la balda 1 con un 1, A, B, C, D, la balda 2, 2, A, B, C, D, la balda 3 y así, así. Entonces ahora lo que voy a hacer es dibujar qué balda a qué pertenece cada puerta. Estas concretamente son las de la parte de arriba. Entonces en una esquina, siempre en la misma, escribiremos, por ejemplo, 8A, 8B, 8C y 8D. Una vez tenemos todas las balas marcadas, lo que vamos a hacer es lijarlas. Para lijarlas yo he comprado, bueno, pues aquí en esta casa todavía no tenía papel de lija y nada, he ido a una tienda de todo un euro y por un euro he comprado varios folios de papel de lija. Los folios, bueno, pues de gramaje fino porque este tipo de madera no tiene casi bordes, es una especie de cartón prensado. Entonces con un borde fino es suficiente. Y lo que solemos hacer, como trabajar con un folio entero es demasiado, lo doblo por la mitad y con la ayuda de mi cúter o unas tijeras simplemente cortamos, tenemos dos folios y yo voy a doblar otra vez, vuelvo a cortar y voy a trabajar con papel de lija de este tamaño. Bueno, ¿qué vamos a lijar en las puertas? Al cerrar, aunque esto sea cartón, se quedan un poquito mal los bordes. Con un papel de lija fino, como este, de gramaje fino, simplemente, como veis, es darle un pequeño repaso para que esos bordes no queden tan ásperos y tan despuntillados. Hay gente que prefiere lijar con una lija de estas que son una especie de, bueno, una especie de caja dura, una cosa así, y sin lijar. A mí me gusta más lijar con papel de lija. A mí me gusta más lijar con papel de lija. Ya tenemos todas las maderas lijadas y os puedo decir dos cosas. Una, que es muy cansado lijar 32 puertas, y la otra, que no os recomiendo nunca comprar lija de arena. La lija de arena yo no la había utilizado nunca y pensé, bueno, pues que me apetecía probarla. Pero la verdad es que se gasta muy rápido, he gastado muchos folios, y que ahora mi casa parece una playa. Todo esto es una mezcla de madera y de arena, y todo el suelo se ha llenado de arena. Lo que vamos a hacer a continuación es instalar estas pequeñas bisagras que he comprado por Amazon. Luego os explico cómo las pondremos, pero antes, mirad, las bisagras van a ir aquí en la madera. Entonces, si las ponemos ahora, para pintar luego tendremos pequeñas dificultades, porque la parte de abajo no la podremos pintar bien. ¿Qué vamos a hacer? Marcar dónde va la bisagra y pintar ese pequeño trozo, solo ese pequeño trozo, para luego poner la bisagra. Para pintar, yo voy a utilizar pintura chalk paint, o pintura de tiza. Esta pintura lo bueno que tiene es que no requiere capa de imprimación, que es la capa base que tendríamos que poner para que la pintura se cogiera al material. Se adhiere bien a cualquier superficie, aunque sea bastante lisa, como la de esta madera. Y luego nos permite hacer cosas bastante interesantes, como pintar un color sobre otro y rascar luego el de encima para conseguir algunos efectos, que bueno, lo iréis viendo seguramente en la tercera parte del vídeo. Y bueno, vamos a pintar. Primero voy a pintar con un color mostaza, y luego encima voy a pintar con un blanco tiza. Estas pinturas chalk paint normalmente tienen base de agua, con lo cual el pincel lo podréis limpiar simplemente con agua. No hace falta ningún disolvente. Lo primero que tenemos que hacer es marcar donde va la bisagra. Yo las voy a poner a 4 centímetros del borde. Con lo cual, marco 4 centímetros, 2 que ocupa la bisagra, y lo mismo en el otro lado. 4 centímetros y 2 que ocupa la bisagra. Con lo cual, se queda a 4 centímetros aquí, y desde aquí hacia afuera empieza, 2 centímetros más o menos que ocupa la bisagra. Y lo mismo aquí, 4 centímetros hacia adentro, y hacia afuera 2 que ocupa la bisagra. Entonces tenemos que pintar este área. Vamos a marcar primero todas las bisagras de las maderas, y así luego pintamos. Bueno, pues ya tenemos marcado donde van todas las bisagras. Ahora lo que vamos a hacer es pintar esa pequeña área, y además, el canto este de aquí, de esa pequeña área. Empezamos con el color mostaza. Como veis, en chalk paint, bueno, podéis pintar de muchas formas, pero a mí me gusta que la capa de abajo tenga siempre, y bueno, también la capa de arriba, tenga siempre la misma trazada. Por ejemplo, en horizontal, o en vertical, o en diagonal, como queráis, pero no dando círculos, ni cada vez hacia un lado. Pero bueno, eso depende también de gustos. Esta pintura es una pintura que seca muy, muy rápida. En una hora, o seguramente cuando acabe de pintar toda la pintura mostaza, ya podré pintar encima la pintura blanca. Como veis, aquí tenemos las marcas de la bisagra. Y procedemos a pintar. Y procedemos a pintar. Y procedemos a pintar. Y procedemos a pintar en la pesta. Y procedemos a pintar. Y procedemos a pintar. Pero como veis, aquí tenemos las pestañas de losbrea. Y procedemos a pintar. Y procedemos a pintar. Ya tenemos todas las maderas pintadas con el color mostaza. Ahora dejaremos secar un poco y después pintaremos con el color blanco. Bueno, pues la pintura mostaza se ha secado y ahora lo que vamos a hacer es pintar con blanco tiza. Lo mismo, cuando pintamos con chave pie, ya lo veremos en el próximo vídeo, pero pintamos un color sobre otro color. Mientras esperamos a que se seque la pintura blanca, ahora lo que vamos a hacer es pintar la estantería. Lo que vamos a hacer es pintar esto. Os comento, esto lo podríamos forrar con esta misma madera. Venden unas tiras que con una plancha de planchar la ropa mismo es muy fácil poner. Pero yo he decidido pintar todo con pintura chalpain. Es una de las ventajas de hacer nuestros propios muebles, que podemos elegir el estilo. Y bueno, pues vamos a darle dos capas, como es una madera porosa, vamos a darle una capa y luego le daremos otra capa. Pintar sin miedo, que esta pintura es pintura al agua y luego todo lo que quede sucio por aquí lo podemos lavar. Vamos a dar las últimas pinceladas y ya tenemos los laterales pintados. Música Las bisagras que vamos a utilizar son estas. Son bisagras de libro, muy pequeñas, que vienen con los tornillos incluidos. Y yo las he comprado en Amazon, pero en algunas ferreterías también las podéis encontrar. Os dejo el enlace en la caja de descripción. Y bueno, os voy a explicar ahora cómo vamos a poner estas bisagras. Hay muchísimas formas de poner una bisagra. La que vamos a utilizar no es la más correcta, pero es la que nos da el resultado que queremos. Mirad, la puerta no queda dentro, no queda así, dentro de los márgenes, sino que queda apoyada. Como en el dibujo que hicimos al principio. ¿Veis? Hay 7 milímetros por aquí, 7 milímetros por aquí y luego unos cuantos más por aquí. Entonces, la puerta queda encima de los laterales. Con lo cual, aquí la bisagra tenemos que ponerla de una determinada forma. Yo he elegido que no se vea la bisagra en la puerta. Entonces, la pondremos así. Se verá por la parte de atrás. Esto es una prueba que he hecho. Hay muchas formas de colocar estas bisagras. Una podría ser así, con esto aquí en el lateral interior. Otra podría ser, bueno, he preparado este modelo con una bisagra ya aquí, para que lo veáis mejor. Una podría ser, esta es la parte interior, colocamos la bisagra aquí y doblamos y atornillamos. Atornillaríamos por la parte de dentro. Esta forma me gusta bastante porque solo se ve este trocito de la bisagra. Pero tiene un inconveniente. Mirad, al estar ahí la bisagra, lo que nos queda es una rendija por la cual se puede meter un poquito de polvo o suciedad. Lo que yo he preferido es mostrar la bisagra y subir la madera sobre esto. Mirad, así. Unos milímetros. Y dejar toda esta parte de la bisagra a vista. Los tornillos irán aquí y todo este trozo se verá. Entonces, cuando abramos la puerta, se abrirá así y cuando la cerremos, se cerrará así. Y no tenemos ningún hueco en este trozo. Vamos a ver cómo ponemos las bisagras. Pues vamos a empezar a poner las bisagras. Sobre todo, como siempre, lo que tenéis que hacer es organizaros. Yo, en este caso, con dos tapas de bote de cristal, voy a organizar las bisagras y los tornillos por separado. Son 32 puertas y, bueno, cuanto más organizado lo tengamos todo, más rápido vamos a trabajar. Lo siguiente que vamos a hacer es medir otra vez. Medimos hace tiempo, pero al pintar hemos perdido las marcas. Lo que vamos a hacer es medir 4 centímetros desde aquí hacia adentro y luego poner la bisagra. Y aquí marcar la parte central. Una vez marcado, poner estas bisagras es muy sencillo. Mirad. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es poner todas las bisagras iguales. Entonces, fijaros que aquí lo que tenemos es una parte de la bisagra que corresponde a esta chapa, esta parte también corresponde a esta chapa y esta parte y esta parte corresponden a esta. Entonces, lo que vamos a hacer es siempre poner esta en la parte superior. Con lo cual, tendremos todas las bisagras siempre de la misma forma. Bueno, pues ahora ya vamos a poner la bisagra. ¿Qué hacemos? Mirad. Yo voy a poner un poquito de cola, de cola de carpintero. ¿Dónde? Aquí en el centro. Muy poquita. Ahora, situamos la bisagra en la marca. La separamos un poco para que tenga juego. Cogemos uno de los pequeños tornillos y con un destornillador de mano. Buscamos el centro del agujero. Y sin apretar del todo, vamos a poner el otro tornillo. Y luego, apretaremos los dos a la vez. Vale, ahora apretamos los dos. Y comprobamos que la bisagra sigue girando bien. ¿Veis? Cae por su propio peso. Mirad. En el otro lado, sobresale un poco el tornillo. Porque es un poco grande. Pero ahora veréis lo que he pensado hacer. Como os decía, los tornillos sobresalen bastante de la parte trasera. Lo que vamos a hacer es, con un soporte de hierro y un martillo, apoyamos bien el tornillo y lo que vamos a hacer es golpear esta parte para que quede como una especie de remache. De esta forma, no queda una punta por aquí y además el tornillo queda más fuerte. Vamos a hacer esto con todos. Bueno, pues hasta aquí la segunda parte del vídeo de la estantería. Como veis, ahora tengo que acabar de poner todas las bisagras y en el próximo vídeo lo que vamos a hacer es situar las puertas, anclarlas al mueble, poner los cierres de imán, poner los tiradores y pintar por completo todas las puertas. Muchísimas gracias por ver este vídeo y recordad, es muy importante para nosotros que le deis al like al vídeo y que os suscribáis a nuestro canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima parte. ¡Gracias!